¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Caminar y caminar, ya comienza a esturecer Y la tarde se va cortando La bolsita que solita va ¡Gracias! 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 Que pateos unidos y mañana mi fuente al pentaval Un besito que pateos unidos y mañana mi fuente al pentaval Un besito que pateos unidos y mañana mi fuente al pentaval Un besito que pateos unidos y mañana mi fuente al pentaval Un besito que pateos unidos y mañana mi fuente al pentaval Un besito que pateos unidos y mañana mi fuente al pentaval Un besito que pateos unidos y mañana mi fuente al pentaval Un besito que pateos unidos y mañana mi fuente al pentaval Un besito que pateos unidos y mañana mi fuente al pentaval Y dice Pegadito, 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 dice En un solo pie, vamos La gente de Valera, hermano Mi hermano de Nick Jugar Vamos a ir Que se escuche, se nos dice Cenderito, mi amor Cenderito Cenderito, mi amor Cenderito Ay, ay, ay Rehuáncate, cocodrilo, que el charco es tuyo Y le digo el hombre a la foto Que el barato te llame Que estás en la sopa Cenderito, mi amor Cenderito I, ay, ay, ay ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!